El albergue. Descubre por qué dicen que la ropa sucia se lava en casa. Bueno, el personaje de la serie en el albergue se llama Yaris Lady, cien juegos por tu hondo. Es una cubana isleña que llega gracias a que el búlgaro Antonio se casa con ella en la isla y se la trae. Con Marilyn, tu esposa, ¿no? Que te trajiste de Cuba. Me la traje de Cuba. Me la traje. Digo, no gané el concurso, pero gané una esposa. Mi papel es Esperancita. ¿Qué digo Esperanita? ¿Qué estás esperando? Esperancita es la mamá de todos. Es realmente la matriarca de la casa, la que saca adelante la casa. Parece que no se entera de nada, pero es como una madre muy alcabueta de los hijos. Sabe perfectamente que no son trabajadores, sabe perfectamente todas sus mañas, todos sus defectos, pero es buena. Porque es una mamá demasiado consentidora y demasiado barco. A veces pareciera tonta, pero no tiene nada de tonta. Qué bonito, qué bonito, mi vida. Gracias, abuelita. Ay, qué bonito te ves ahí de flojo y chadote. Ay, Brandon Chayanne, ya, 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 levántate. Ay, pero qué violencia, abuelo. A violencia, mangos, ¿eh? Mangos. Eh, debe ser el rémora. El rémora, exactamente. El rémora que es un mini, ¿no? Pues es un mini, sí, es un bueno para nada. Que es bastante guarro y no tiene muchos filtros en la vida y pues lo que piensa lo dice, ¿no? No piensa como en los demás ni es consciente de los efectos secundarios que pueda llegar a tener. Entonces, este, el personaje decide venirse a pedir posada a casa de su abuelita donde vive en sus tíos, hijos de mi abuela. Y mi bisabuelo y mi bisabuela disecada y Crescencia, que es la mucama. Sí. Entonces, es todo un zoológico la casa. Y este personaje disfruta mucho de joder a la gente, de estar ahí encima como moladilla. Moliendo, sí. Y pues se la pasa muy bien. No manches, Boris, tú también tienes una comunidad, chócalas. Soy el representante legal de Doña Caridad, que es la abuela de la familia, mamá de María Rojo. Y ella, en su testamento, me deja todas las cuestiones legales para cuidarla, ya que se mandó a disecar. Me encargo de que la tengan bien tratada, de que le pongan su aceitito rojo, de que la aspiren, de que esté perfectamente bien. También a su esposo, que es el mueble, que es el farmacio Bernal. Y me voy a encargar también de despojarlos de su casita y de cualquier ingreso que puedan llegar a tener. Bola de gorrones Quiero mandarle un saludo a todos nuestros amigos que leen esta revista tan interesante de cine y más. Yo la recomiendo mucho y pues sigan viendo esta revista que está increíble. Gracias por estar conectados, por estar tan pendientes de nuestra información. Y bueno, aquí les dejo un beso muy grande y todo mi amor. ¡Mua! Gracias. Hola, yo soy Héctor Jiménez y les mando un saludo a todos los lectores de Cinemax.